Todavía estás a tiempo de visitar el Valle de Catrinas. Si aún no has visitado el Valle de Catrinas en Atlixco, Puebla, tienes hasta antes del 11 de noviembre para hacerlo. Podrás ver unas catrinas gigantes de hasta 8 metros de altura. Aquí van algunos consejos para disfrutar mejor tu visita. Si no quieres encontrarte con tanta gente, evita los fines de semana. Pero si es tu única opción, te recomiendo llegar antes de las 9 de la mañana. Así podrás estacionarte en el centro de Atlixco sin tener que pagar. Y además tendrás tiempo para tomarte fotos sin esperar mucho, ya que alrededor del mediodía se empiezan a llenar las calles. Cuando tengas hambre te sugiero que pruebes la comida en Doña Rosenda. Es deliciosa, buen precio y el servicio es rápido. Para tu recorrido, primero visita todas las Catrinas que están en el centro y luego sube al cerro para tomarte una foto con la Catrina Malinche. Además, las calles están muy bien adornadas y limpias, así que sin duda podrás disfrutar del paseo. Con un poco de suerte, quizá te toque ver la danza de los tecuanes. Catrinas posando para fotos o incluso el Popocatépetl de fondo. Después de recorrer el centro, puedes tomar tu auto e ir a las otras Catrinas, que están a unos 15 o 20 minutos de distancia, dependiendo del tráfico. Caminando, yo creo que sí son unos 30 a 40 minutos. También hay tours que cuestan entre 100 y 120 pesos por persona. Recuerda que tanto el acceso como las fotos con las Catrinas son completamente gratis. Por último, no olvides llevar un buen suéter para la noche, ya que la temperatura baja bastante.